Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Big Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito, Big Pod, Big Pod. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega, re contra ultra, hiper especial, porque están por aquí conmigo tres leyendas venezolanas que, ojo, tienen uno de mis podcasts favoritos. Son personalidades que genuinamente me han hecho cagarme constantemente de la risa. Déjenme presentarles nada más y a nada menos que a Cris, Leo y Nacho de Escuela de Nada. ¡Wow! ¡Qué buena intro! Sí, me gustó tu energía, me pegaste un poquito de tu energía y todo. ¿Te emociona un poquito? Sí, sí, claro. Yes. Eso no es la primera cosa que te pega. Sí soy, soy una maldita leyenda. Me convierto en anuelo. Quisiera revelarle a la gente, esto no lo deben saber, pero lo voy a revelar aquí una vez, que tú no hablas así fuera de cámara. No, y que me sorprendió tu tronada de huesos, ¿eh? Así es, sí. Lo tronaste todo antes de comenzar. Ustedes van a revelar todos los secretos míos, ¿no? Yo voy a revelar todo lo que estoy viendo aquí detrás de acá. Sí, sí. Antes del podcast, a mí me gusta siempre tener una conversación previa con los invitados y hablo así, como muy tranquilo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Exacto, ¿cómo eres? No, pero yo apoyo, ¿eh? Yo apoyo. Ah, no, por supuesto. Yo de hecho, yo lo había visto en video, pero en vivo esa energía es bien contagiosa. Es que justo por eso lo hago, ¿sabes? Porque alguna vez estaba viendo que al final en audio y en video, como para transmitir mucha energía, o sea, hay que dejarla como salir. Lo he visto mucho en México, como entran a la tarima. Ah, sí, cierto. Que has visto que entran a la tarima en los primeros dos minutos, son como saltando y como con una energía muy particular. Me imagino que es como para acostumbrar a la gente a... Esa energía mexicana que te caracteriza, ¿no? Claro, claro, exacto. Ya sabía yo que me iban a joder durante todo el podcast. No sabía que tan rápido, ¿eh? Por si alguien no lo sabe y alguien está viendo esto, yo no soy mexicano, mucho gusto. Me llamo Alejandro y soy de Guatemala. Yo tampoco soy mexicano. Pero es que les contaba que luego hay gente, o sea, esto se los contaba detrás de escenas, ¿no? Que luego hay gente que me comenta muy molesta y me dice, ya perdiste tus raíces mexicanas, ¿no? Y luego hay guatemaltecos que se molestan todavía más y me dicen, ya no pareces guatemalteco. Bueno, siempre está otro país para que te mudes y empieces otra vez de cero, de lo que tú quieras. Eso es algo que caracteriza a los venezolanos y guatemaltecos. No podemos ir a otro país. Y cuando queramos. Que ustedes, pues, los tres, ¿cuánto tiempo llevan desde que vinieron de Venezuela a México? Yo seis años. Seis años. Yo cumplo siete este año en noviembre. Yo estoy en el sexto año, entonces. Sí. Lo suficiente como para ya estar tranquilos y cómodos. Y llamar a México casa. Claro. Exactamente. Oigan, y pregunta. Al día de hoy es más fácil que ustedes se enamoren de una chava mexicana o venezolana. Bueno, yo estoy casado con una mexicana. ¿Vos te enamoraste aquí en México, entonces? Sí, claro. Yo conocí a mi esposa hace unos cuatro años y me casé el año pasado, en diciembre. ¿Y qué tal la vida de casado? Es lo mismo. Que cuando estaba de novio. Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, honestamente. Eso lo digo. Porque vivían juntos, ¿no? Oye, vivíamos juntos. Claro, claro. Porque ustedes se sorprenderían de la cantidad de gente que se casa y ahí es que se mudan a vivir juntos. Y ahí es donde conocen a su pareja. Esa es una locura. Y al mes y medio descubren que no era una mierda. Es que justo yo siempre le he dicho a la gente como vivan juntos antes de casarse, porque así se ahorran, digo, los disgustos después. Eso sería lo más lógico. ¿Cómo es la gente en Guatemala? ¿Es conservadora? Yo creo que es como en México. O sea, ves que aquí en México también es un poco más todavía de casarte. O sea, casarte e irte de tu casa hasta que te estás casando. Digo, no es que todo el mundo sea así, pero creo que puede ser un poco más tradicional. El único soltero a la mesa soy yo. ¿Vos sos el único soltero? Sí. ¿Y eso? Bueno, no he tenido suerte en lo que llaman el amor. Pero no sé, tu pregunta yo la respondo, porque yo sí siento que por alguna razón... O sea, si has tenido, mala suerte han tenido las personas que están contigo. Es correcto. Sí, me gusta. Sí, señor. Yo creo que yo soy más team de quedarse con tu propia raza. O sea, no raza, quedarse con tu propia nacionalidad, quise decir. No vayas a clipear el soltero con el negro. Esa es así, esa es así. No, pero yo sé que yo no puedo atacar con una blanca. O sea, antes de que nos cancelen, básicamente estás diciendo no raza, sino vos... Exacto. ¿Vos preferirías casarte con una chava de Venezuela? Sí, sí. De verdad, sí. ¿Pero por qué crees que es eso? En verdad no es como que yo haya tenido relaciones largas con una persona de otro país. He salido con mexicanos por un mes, dos meses, ¿me entiendes? Pero sí siento que, no sé... Es un tema de códigos. Sí, tal cual. Es así de siempre, es como de códigos. No tiene nada que ver. Familiaridad. Familiaridad, códigos compartidos. Código en cuestión de que como compatibilidad de ciertas cosas que solo entienden si crecieron con contextos similares. Pero lo contrario, porque yo lo he visto de tu relación, de tu matrimonio, también es cool como descubrir cosas nuevas con otra persona, ¿no? Sí, es que es eso, es familiaridad. Solamente que, bueno, también hay excepciones. Es más fácil el código Venezuela-Venezuela, Guatemala-Guatemala, que empezar como que una comunicación, incluso haciendo cualquier cosa, comedia, podcast, etcétera, pasa esa frontera. Es como que ya tienes un camino ganado cuando tienes la misma nacionalidad. Hasta cierto punto la comunicación es más fácil porque se van a entender. Sí, y a medida que tú vas teniendo más edad, te da más fastidio, es más aburrido tener que empezar tan de atrás. ¿Ustedes se imaginan una primera cita de los dos casados, se imaginan una primera cita ahorita a las 36? No, cuéntame. No, es lo peor. No, claro, no. Es lo peor. Hace poco yo estaba en un restaurante y escuché a dos personas viviendo un despecho, una sola, y dije, esto es lo peor, ser soltero ahorita es lo peor. Tranquilo, hermano. También tiene sus pruebas, puede tener sus pruebas, ¿me entiendes? No, bueno, lo digo por el tener que, todo lo que hay en esa búsqueda, ¿no? Sí, claro. El volver a empezar a conocer a alguien. ¿A qué te dedicas? ¿Qué? Claro. Sí, toma mi Instagram, averígualo tú. Claro, si me buscaste en LinkedIn. ¿Vos leo cuánto tiempo llevas con tu pareja? Llevamos ya ocho años. Bueno, hoy soy hace un chingo, ¿no? Sí. ¿Ella es de Venezuela o es? Sí, venezolana también. Y casados tenemos casi dos. Yo fui a sus matrimonios y todos los comentarios eran que yo recibía, ¿no? ¿Y pa' cuándo tú? ¿Y pa' cuándo tú? Y yo decía, así se siente ser mujer un poquito, ¿no? Porque es como una presión. Que yo decía, ¿por qué estoy viviendo esto, no? Bueno, a raíz de esa pregunta también hay mujeres que viven una angustia real. Una presión que es innecesaria, ¿no? Sí, porque las mujeres les tiran como más ese rollo de, o sea, ¿vas a tener hijos? ¿Cuándo? O sea, ¿se te está quedando el tiempo atrás? Cosas así. Una presión absurda. Las joden mucho con eso. Y el angustia trae como consecuencia que entre el grupo de amigas incluso pueda haber bully porque este no tiene novio todavía. Claro. A este no le da un c*** dentro todavía, claro. Pero vos no sos de casarse, ¿viste? Porque si no, tú estuvieras más casado que el coño. A ver, imagínate. Pero yo no puedo salir embarazado, eso sí me han dicho, ¿eh? ¿Sí? Por ahí he intentado, ¿no? ¿Vos te verías teniendo hijos o si no es algo que ves en tu camino? Siento que no, o sea, en verdad no. ¿Sientes que no? O sea, por mucho tiempo era como que me lo idealizaba un poquito. Entonces como que sabes cuando tienes novia y tienes estas conversaciones, ¿qué nombre te gusta de niña? Y tú, Julieta, ay no, eso es horrible. Y te vas por ahí, ya yo no hago eso porque ya es como que lo veo lejos, pues. ¿Tú? Yo sí, pero todavía no. Sí, sí lo veo. ¿Tú estás casado? No, no, no. Yo tengo 26 años y... Pero es algo que contemplas. O sea, sí, sí me vería eventualmente teniendo hijos. El tema de casarse como tal, te digo, lo veo como algo que si lo hiciera por una celebración de amor, va. Pero ya como que desde el lado tradicional no... Está bien. O sea, podría vivir sin casarme. A mí me pasa con los hijos que de repente me despierto un día y digo como que, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser papá. Y al día siguiente como que se me quita todo, pero de repente. Se te va la gana. No es fácil que la gente esté preparada. Llega un día en el que diga, ¿sabes qué? Estoy preparado para tener hijos. Eso es lo que digo. Eso siempre va a pasar como muy repentino. Por eso te digo que mañana capaz yo me despierto y digo, ¿sabes qué? Si pasó, pasó. O sea, no pasa nada. Es que eso es justo lo que el otro día un amigo me dijo. Yo ya quiero ser papá. O sea, es como ya me siento listo. Y yo así fue. ¿Cómo sabes que ya? ¿Qué en tu organismo te dice? A mí me parece lindísimo, pero de repente veo amigos que están que si trasnochados y vueltos mierda y físicamente jodidos y con un pedo de dinero y digo, ¿para qué quiero un hijo ahorita? O sea, yo no quiero eso. O sea, a mí me asusta eso. Uno tiene unos privilegios que hay que aprovechar, pero ¿por qué quisiera yo tener esto? ¿Será que hay algo que no estoy viendo? ¿Hay algo demasiado mágico en ser papá que no estoy viendo? Que el amor de los papás es inexplicable. Seguro que sí. O sea, seguro hablan papás viendo esto que dicen. La gente que es papá siempre quiere que tú seas papá. La mayoría de la gente que es papá dice que esos no son argumentos. Yo estoy de acuerdo completamente con estos argumentos, sobre todo porque nosotros giramos mucho, hacemos shows en vivo, tenemos un montón de planes y quizás, bueno, no sea el momento. A mí me gustaría, por ejemplo, si yo embarazo a una fémina, estar con ella los primeros dos años de estar con ella. ¿Por qué lo decís así? Estamos hablando de la copulación. Mira, se van ahí, nos vemos. A mí me gustaría quedarme con ella los dos primeros años de la infancia del bebé. Para abandonarlo. Sin duda. Bueno, y fui mejor que otros padres. Dos años está mejor que ser. Sí, sin duda. Pero de repente sí considero importante que yo tengo un amigo que es biólogo. Pero ¿por qué dos años? Porque él siempre me dice lo siguiente. Si tú en los dos primeros años dejas una buena cantidad de dinero y lo abandonas, no estás tan mal. Si dejaste algo, no estás tan mal. Claro, no estás tan mal. Pero yo sí creo que, por ejemplo, que si hay una buena base monetaria, una mujer puede tomarse un año, dos años y el hombre también un año, dos años de este es los dos primeros años fundacionales del niño. ¿No entiendes? Es dedicarnos a eso. Pero dijiste lo de los dos años. O sea, ¿por qué los dos años? Ah, porque este amigo me estaba explicando que esos son los dos primeros años como más formativos del bebé, donde de repente el segundo año ya puedes empezar cada quien va a tener. Exacto. Lo que sí creo que estamos todos de acuerdo es que nadie está realmente preparado nunca. Claro, creo. Ni con extremo dinero, ni con falta de, ni con tiempo, ni sin tiempo. Y al mismo tiempo, cuando crees no estar preparado, probablemente sí lo estés. Ajá. Porque cuando llegue el momento, pues ya te enfrentas a cosas que tú. Sacas del lado del bebé. Si empiezas a forjar alguna. Y estaría bien no abandonar a tu bebé a los dos años. No, nunca. No lo abandonen nunca. Hasta que ya se ponga adolescente molesto. ¿Tú fuiste un adolescente molesto? Sí. Sí, sí fui. Hiciste así. Tuve una novia. O sea, tuve la típica relación ultra tóxica. Uf. Pero la tuve a los 15. No digas uf. O sea, uf. No es que me gusta, pero ajá. Sí. ¿Qué fue lo más tóxico que hiciste? No, o sea, imagínate que era eso. Y esto es una historia real. Mi abuelita había como que ahorrado un chingo. O sea, es como que genuinamente. Le robaste dinero a tu abuelo. No, no, no. Ella robó a tu abuela. No, no, no. Tampoco nadie le robó a nadie. Pero como que mi abuelita un día me estaba viendo tan mal. Sabes, como en esta relación y todo. Que dijo de alguna forma vamos a ver. O sea, qué se puede hacer. Y sabía que uno de sus hijos, uno de mis tíos, se iba a ir de viaje a Disney. Sí, entonces dijo como que voy a pagarle a mí, ¿no? Porque siento que voy a llorar con esta historia. Y yo un día antes de volar, o sea, estaba en una relación tan tóxica que le dije que no me iba y no me fui. O sea, es así de no, porque tal y tal, porque mi novia no me da permiso. Tenía 15 años. Y ahorro de los abuelos. Chao. Chao, chao, chao. O sea, de alguna manera u otra sí robaste a tu abuela. Claro, ese es Miki celebrando que le saqué con el dinero, claro. O sea, tú le dijiste a tu abuela, no, mi novia no me dio permiso de ir a Disney. O sea, yo no le dije, mi novia no me dio permiso. Yo entiendo, yo entiendo. Pero le habré dicho algo así como, no quiero ir porque... Yo qué sé. Porque Maritza está conmigo, ¿sabes? O lo que sea. ¿Y qué te dijo tu abuela? Estaba súper emputada y súper triste. Pero dime una frase que recuerdes, porque yo siento que te dijo, pero qué estúpido. No me lo dijo a mí a la cara, pero estoy seguro que... A tu mamá, por ejemplo. Qué cancelado. Si hubiera Twitter en ese entonces... Y lo de cómo mi nieto me traicionó por dinero. Nunca les ha pasado que tienen un nieto de mierda. Claro, pero es que aquí hay un tema clave. Una abuela, la abuela, escúchese, nunca te diría en tu cara, eres un estupido. Jamás. Una abuela no te diría eso. Te diría dos palabras que te destruyeran. Claro, pero es más como desde la excepción. En vez de darte dos platos de comida, te da uno. Y no te ofrece más. Y no te ofrece más. Es que las abuelas son lo mejor. ¿Tu abuela vive? Sí, todavía tengo mis cuatro abuelos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eso es muy poco común. Sí, ¿no? Y te digo, es lo que más me cuesta cuando vengo a México y no estoy en Guatemala. El miedo de... De que pase algo ya, ¿no? Ajá. Y ustedes fueron... Deberías comprarle un pasaje para Disney a ella. Ya estaría chingón. Para que tu abuela te diga, ya no voy huevón el día antes. Claro, así mismo. ¿Y quién te dijo eso? Tu exnovia. Ahí está la exnovia atrás. Y lo tritea. Yo en Orlando. Y ya tu abuelo no me deja. Hace un story time en TikTok. Oigan, ¿y ustedes fueron adolescentes complicados o fueron...? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una buena acción? ¿Cuándo fue la última vez que regalamos una carta? ¿Cuándo fue la última vez que donamos algo? ¿Cuándo fue la última vez que apoyamos un sueño o llamamos a alguien que extrañamos? Y es que a veces vivimos en un mundo tan caótico que se nos olvida a veces una frase tan básica que dice una buena acción, por muy pequeña que sea, pone en marcha una buena consecuencia. Tal vez dicho de otras palabras o de otra manera, ayudar a alguien que lo necesita ayudará a que esa persona ayude a alguien más que necesita ayuda. Parece redundante y parece una locura, pero es que así es. Ser una persona buena produce bondad. Y es por eso que realmente está muy cool lo que actualmente están haciendo los amigos de farmacias similares. Arrancaron lo que ellos le llaman el jueves de bondad. Y es que básicamente todos los jueves el Dr. Simi regalará un ticket entero de compra por cada una de sus farmacias. Y así poco a poco ir desarrollando un ciclo de buenas acciones. Así que ya lo sabes, si hoy tienes la oportunidad de hacer una buena acción por alguien más, pues no lo pienses dos veces. Y ahora sí, ya con eso dicho, volvemos con el podcast. ¿Ustedes fueron adolescentes complicados o fueron fáciles? Yo fui lo peor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué fue lo peor que hiciste? Me fui a Curazao sin permiso. ¡A Curazao! Me fui a Curazao sin permiso y llamé a mi mamá desde allá y le dije, mamá, para que sepas que estoy en Curazao. Y le tranqué. Ah, por cierto, para la gente que le colgaste. Y le colgué. Es importante esto, es muy probable que no sepan que es Curazao. Es una isla. Ah, bueno, exacto. Curazao es una isla como... ¿Tú crees que tu audiencia sepa que es Curazao? Quisiera pensar que sí. O sea, ¿tú crees que es Curazao? Curazao es una isla, claro. Sí, claro. La audiencia es cual de nada sabe porque han googleado cuáles países no necesitan visa para emigrar. Por ejemplo. Pero Curazao sí necesita. Curazao está muy cerca de Venezuela también. Aruba y Curazao son parte de las antillas holandesas, ¿no? Claro. Es muy lindo. O sea, y le colgaste. Sí, o sea, como que le avisé para que supiera que estoy bien, pero que no me jodiera. Ojo. Y me quedé ya como tres días. Exacto. Pero así fue mi adolescencia. O sea, pongo eso como referencia porque muchas de... Si eras como muy rebelde, digamos. O sea, que te ibas de repente... O sea, una travesura coño considerable, pero no es un tema de drogadicción. ¿Qué edad tenías? No me acuerdo. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a Curazao? No recuerdo, pero era medio... Unos 16. O sea, perdón, pero igual te digo, no es drogadicción, pero irte de país... Sí, sin avisar. Sin avisar, no lo veo. Y nunca había salido del país. Imagínate. Eso creo que es lo que en realidad puede haber choqueado. Claro, ¿cómo es eso? Esa llamada que era... Curazao, así tipo... Lantilla. Recuerdo que compré una tarjeta para hablar por teléfono. Ajá. Era llamada internacional. Y metí la tarjeta, no sé qué. ¿Y hasta esto con quién te fuiste? Con dos amigos. O sea, ni siquiera fue por una novia o algo así. Porque por amor te lo entiendo. No, 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 no. Yo era muy temeroso. ¿Vos no eras muy travieso? No, lo que pasa es que yo era patinetero. Y cuando estás como en la calle todo el tiempo, pues obviamente hay tentaciones todo el tiempo, pero yo ni siquiera las consideraba una tentación porque no se me pasaba Yo te estoy mirando como un comercial antidrogas, tipo ¿Quieres probar esto para ir al mejor sitio del mundo? Toda esta parte la podemos quitar si desmonetiza, pues seguro sí. A mí la primera vez que una p*** me ofreció me ofreció el huevo y yo tenía como 11 años. ¿Sí? ¿Cómo te fue? Y la primera vez que me ofreció el mejor día de mi vida. No, pregúntale a tu mamá que hizo con la plata. Lo detenamos mucho, coño. Pero, este... Con eso pagó el año escolar. Con eso me compró los útiles. Bueno, si sacrificamos la parte por lo menos nos reímos, pero me ofrecieron, la primera vez que me ofrecieron, por ejemplo, fumar weed fue como a los 12. Ok. Porque la gente que patinaba era mucho mayor que yo y la primera vez que me pasó eso que de verdad me dio miedo porque yo decía esto me mata y yo como marihuana me muero. Alguien que era como que mucho mayor que yo dijo no, 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 él no hace esas cosas. Como que de cierta forma me protegió. Claro. Pero sí considero que fue una protección porque yo probablemente ya se cayó en algo. Y es que, ¿sabes qué? O sea, incluso hasta te va a haber protegido porque él, o sea, yo por mucho tiempo fumé cigarro y yo siempre le decía a la gente yo detesto a la primera persona que me dio un cigarro. No me acuerdo quién es, ¿sabes? No me acuerdo quién es, pero no quiero ser yo quien le haga eso a alguien más. Entonces, incluso como en alguna etapa de mi vida me encargué como de organización de fiestas y así, ¿no? Cuando alguien me decía oye, ¿puedo probar tu cigarro? Te decía no. No, yo le decía no. Si no sos una persona que fume, yo no te voy a dar nada porque no quiero ser yo como él, el que te dé ese primer cigarro. Acabo de deslocar un recuerdo de que una exnovia fue la que me metió a fumar en el mundo de fumar. Ok, desgraciada. Bienvenida al mundo del cigarro. Bienvenida al mundo del cigarro, sí, tal cual. Ok. Me acuerdo perfecto del día e incluso estábamos en casa de un amigo que tenemos en común y era como que pruébalo y después de ahí fumé siete años. Imagínate. Para que la diga. Ahorita ya no fumo, dejé de fumar, pero sí. Sí, pero yo creo que ahí literalmente es donde entra la crianza como un juego porque como yo de verdad yo patinaba en el centro de Caracas, en la ciudad de Caracas y era un montón de indigentes porque sabes que la patineta se hace en la calle. Claro. Y era indigente, gente como de muchos ámbitos diferentes y si era como que mierda, aquí yo sé que si yo hago una cuestión que a mí en mi casa me han dicho que está mal, caigo en algo que está muy mal. Había algo de nuestra... Además era pobre, entonces como eso es caro, fumar es caro. Claro. La infancia, o sea, la adolescencia de nosotros, de nosotros tres, a pesar de que era, fue similar a nivel generacional, era bastante sana. Era como una rebeldía medio American Pie. ¿Cuál fue la travesura o cosa más...? Yo una vez me robé una cerveza de una tienda y me metieron preso. ¿Te fuiste a la cárcel? Sí, al camión de cárcel y pero logré hablar... Oye, oye, logré hablar... Es la forma más blanca de decir que te metieron al perolón. Logré hablar y a punta de labia, yo estaba con un amigo, logré que me soltaran a mí, pero a mi amigo sí se lo llevaron. Y fue horrible porque el bicho durmió en la cárcel. Él. Ok. Y a partir de ahí su vida cambió y entró en la delincuencia organizada. Más o menos, pero sí fue... O sea, fue una travesura demasiado estúpida que fue un momento bien ladilla. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 14 años, 13 años. Y ya estabas robando chelas a los 14, 13 años. Robé chelas, pero era una nevera como de abasto y con una pata de cabra le rompí el candado y todo y me las empecé a llevar, pero por pura travesura porque yo tenía cerveza. Era por puro joder. Lo que pasa es que nosotros fuimos criados en una época donde, por ejemplo, American Pie, que sí, los patineteros, las odas de Blink. O sea, como que era otra generación que era como un poco más... No voy a decir inocente, pero no era hacer daño. Después vinieron cosas como Skins, por ejemplo. Ajá. Era un poquito más ojo. No involucraba drogas, no involucraba bulear, no involucraba... Era como que una cosa muy... Era medio... Es que creo que sí es eso. Es medio frat boy. Es medio estúpido. Yo porque crecí en una residencia muy grande. Seis torres, 23 pisos cada torre. O sea, era un submundo dentro de un municipio. Claro. Como no tenías que salir de ahí como para divertirte porque todos tus amigos estaban dentro de la residencia, tenías mucho tiempo para inventar. Entonces, toda esta cultura de la que tú hablas que para mí radica mucho en yacas, era meterse como en problemas pero no con mala intención. Mira, me raspé. O sea, nunca era algo como realmente... Sí, o sea, sí, así es como una tontería porque las tonterías eran cool, digamos. Por decirlo de una manera, no es que tuvieras una mala intención, sino que hacer una tontería, como decís... Los adolescentes tienen mucha energía. Una forma de liberar esa energía es o haciendo deporte o haciendo ese tipo de... Y ahorita me desbloqueaste el recuerdo con lo de yacas. Y al final... Por si alguien nunca lo vio, que a lo mejor se llama Chavo y está viendo esto, era un programa donde literalmente era ver quién podía ser la estupidez más grande. Pero imagínate esto. Tú tienes esa idea de yacas y nosotros te llevamos 10 años aproximadamente. para nosotros, imagínate, nosotros estamos entrando en plena adolescencia cuando ese era el auge de yacas estaba pasando. Y toda esa cultura iba muy de la mano con la música. Y la patineta también. Y la patineta. Entonces, mis gustos musicales nacieron de ahí. Esa es la raíz como de mis gustos musicales. Pero también metemos ahí, hay que meterlo, la manera de vestir. Claro. Toda, no sé, en mi caso, como la manera en la que yo veía cómo quisiera que la gente me viera, viene de ahí. ¿Cómo se ve un patinetero? Pero es curioso, ¿no? O sea, como ustedes tres, creciendo los tres en una generación muy similar, con las mismas influencias, con todo igual. O sea, cada uno fue por algo diferente. O sea, en tu caso, vos te fuiste por la patineta, por el skate. Vos te fuiste a Curazado y vos te fuiste a la cárcel. O sea, cada uno de los tres son tres cosas que no tienen ningún tipo de lógica, pero... Pero pasaron. Lo que sí lo conecta es que realmente la base de todas esas travesuras es demasiado estúpido. Claro. O sea, mira la travesura, Leo, me fui de viaje. Mira mi travesura, me rodeó una cerveza. Mira la travesura de este, patino con los indigentes. Sí. Es como que la base es muy estúpida, es muy inocente. Sí, yo creo que hay que rescatarlo. Genua. Hay que rescatar eso. Claro. Creo yo que también la travesura de ese contenido es bastante así. No somos como estúpidos conscientes. Nosotros evidentemente hacemos contenido de humor, claro, pero detrás de todo eso que la gente no lo vea hay constancia, hay profesionalismo, hay un montón de cosas que vienen asociadas cuando tú entiendes que tú puedes ser un estúpido profesional. Oigan, y entrando un poco, digo, manteniendo el mismo tema, pero metiéndonos, digamos, al tema que se habla mucho en el podcast, el tema del amor y todo eso, también influyó un chingo. Seguramente, ¿cómo ven ustedes el tema de las relaciones? O sea, de enamorarse de alguien, de todo, porque hoy en día yo sí veo una enorme diferencia entre lo que para mí era normal, digamos. El aspecto más conservador de la persona especial, esto, lo otro. Y hoy en día que, o sea, esto no es mentira, ya estuve en alguna que otra fiesta aquí en la Ciudad de México de beso de cinco. Mierda, ¿cómo coño hay cinco personas? Pues no sé, pero yo solo vi que se juntaron un montón de cabezas por ahí y que gritaron beso de quien se meta y estaban todos ellos. ¿Cómo te fue? Alejandro sí, pero yo abajo. Empezó de seis y uno no se ve. No sé, yo creo que... Pero imagínate, las viste todas ahí y se estaba armando el lío, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, no sé si tú viste esto, pero nosotros sí, era tener Messenger y decir, se conectó la que me gusta. Sí. Yo siento que hoy en día, por ejemplo, porque lo he escuchado y he visto memes de eso que sí, vio mi historia. Claro. O sea, es como parte del mismo ciclo de ciclo huevoncísimo de detallitos de redes o de cosas así, pero yo sí veo eso de coño, hay como una apertura más a conceptos como poligamia o cosas así que yo nunca vi. Nosotros fuimos la última generación que tenía un poco en tema tabú, por ejemplo, coger. que era como que uf, cogiste, cuenta. O sea, como que era como un tema tabú y está muy bien que esa conversación se haya abierto a ese nivel. Que incluso es un poco lo que hablamos al principio de vivir con alguien antes de casarte. Exacto. O sea, como que ver si tenías ese tipo de química. Pero en una época de nuestra generación me acuerdo que si tú te enterabas que una persona se caía a besos con tres era la p***. La peor. La peor. Era la p***. Era una cosa como lo pensaba en ese momento. Y claro, exacto, es estupidísimo. A la gente la juzgaban a la primera. Pero por tonterías. Pero era una juzgada que podía joderte en tu reputación por mucho tiempo. Claro. Eso no pasa ahorita. Exacto. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno que no pasa. Exacto. Y vos que sos el que ahorita está soltero del grupo, como que te adaptaste a eso de nuevo de ligar, por ejemplo, a través de Instagram o no tanto. Sí, en verdad sí. O sea, hay gente que de repente de mi edad que usa Bumble, Tinder y todas esas cosas. Ajá. En mi caso es más como Instagram, en verdad. Sí. Creo que es como una herramienta más donde no hay toda esa... Yo odio las apps de cita. Ok, claro. O sea, porque es todo un performance que no es para... Es de mierda, es mentira, ¿me entiendes? Pero de Instagram es más como que... ¿Es de mierda o van al grano? No, van al grano. Yo siento que sí. Bueno, en mi experiencia que las he tenido es fingir. Es como que toda una fingida y sí siento que Instagram es más como, mira, esto soy yo, puedes ver que no soy un loco de mierda. Yo no estoy de acuerdo porque tú también puedes mentir en Instagram. Todo el mundo miente en Instagram. Sí, es un buen punto. O sea, la única diferencia sería que tienes que sostener la mentira por mucho más tiempo. Es más fácil mentir en apps de citas. Pero si además en las apps de citas lo primero que sale es tu link de Instagram para que tú vayas y te metas a revisar. No, pero hay gente que no lo tiene. Bueno, eso es sospechoso. Es que hay varias cosas. O sea, todo eso es un episodio diferente. Igual hay veces que me... Ah, bueno, si quieres... No, no, que si tú has visto apps de citas de tus amigos y se las ha revisado. No, no, no. Excelente ejercicio. A ver, pero para morirte de cringe. Tú agarras a un amigo y le dices a ver tu bómblo. No, no tengo. Si no tuviera le dijera. Agarra tu bómblo y lo muestras así. Lo que dice o las conversiones. Lo mejor, porque te vas a dar cuenta que de verdad no son ellos. Son como una gente haciendo como... Pero todo el mundo está jugando al mismo juego. Igual cuando uno conoce a alguien y uno está en esa... Yo a esta edad los vellitos no es lo mío. Esta sería mi pregunta. Ok, eso pasa en las redes. Estamos clarísimos. Y en la vida real no pasa también. La primera vez que tú conoces... Claro, en la primera cita. es lo que hablamos ahorita de las primeras citas, de que ya a cierta edad... Tú no eres tú. Uno es una versión exagerada de tú. Coño, y yo creería que yo sí soy yo. yo creería que yo soy yo en verdad. Yo sí soy 100% yo. Y soy... Inclusive me ha pasado que me han dicho... ¿Puedes creer esto? Me han dicho... Oye, pensé que eras más chistoso en persona. Eso sí lo creo. Bueno, porque no tengo las dos personas que me escribieron los chistes, pero... Pero sí siento que de repente cuando tú muestras quién tú eres, coño, la gente sabe que uno no está en modo chiste todo el tiempo. Lo que pasa es que... Y ya se huele muy fácil eso también. Realmente, el problema de fingir mucho en una primera cita es que no es sostenible. No. Eventualmente, si las cosas llegan a algo, la máscara se cae. 100%. La mayoría de las veces yo me atrevería a decir que hay una máscara que se cae, solamente que tripeas. O sea, no mal tripeas porque ya conoces a la persona, pero tú no te presentas ante alguien nuevo siendo 100%. Bueno, creo que puede también depender. Hay un punto válido aquí que es que si tú de repente haces click o match con la persona que te gusta, tú quieres es ojera, capaz, a ti te conviene como meter... Eso. Yo iba a decir la palabra manipulación, pero es muy fuerte. Pero sí. Pero sí, o sea, exacto. Hay unas técnicas de manipulación y de persuasión. No es exclusivo de hombres. A lo mejor tú dices me agarré a esta muchacha y me agarré a esta mujer y en realidad te cogió ella a ti. Claro que sí. Eso pasa mucho más de lo que uno cree, obviamente. Lo que pasa es que está la idea hombre estúpido de que es como que no, a ti te escogieron para coger que es otra cosa. Tal cual, eso sí. ¿Qué piensan ustedes de la frase de las mujeres son las que dan el primer paso? El primer paso sí lo da la mujer al terminar la relación. ¿Cómo que al terminarla? O sea, la mujer estando en la relación ya sabe que eso se acabó. El hombre no. Estoy totalmente de acuerdo. El hombre termina cuando termina en ese momento. O sea, como que sabes que vamos a terminar esto. Pero la mujer sabe que eso se terminó hace meses. Dicen que las mujeres viven el luto de terminar la relación mucho antes de terminarla. Tú terminas así con tu novio y le dices ¿qué pasó papi? ¿Para dónde vamos hoy? Estoy soltero. Pero al mes. La mierda. Te cae así. No es sostenible esa emoción. No es sostenible. Pero en cambio, yo sí esto lo he visto y no es por analizar, pero sí he visto lo contrario donde de repente la mujer está triste, triste, triste. Finalmente termina y empieza un proceso de ya como de un luto diferente. Pero porque ella traía el proceso de antes. Sí, claro. O sea, ya la sanación muchas veces ella ya la traía de tiempo antes. Sí, siento que eso es así. ¿Les ha pasado alguna vez? Verga. Cuando terminó con un novio. A ver. Estoy seguro que nos ha pasado a todos y al mismo tiempo hemos sido las dos caras de la moneda. O sea, hemos sido la persona que ha estado ahí de primero terminando y hemos sido a los que nos rompen el corazón. Exacto. Siempre creo que somos los... Así como siempre hemos dicho, todos hemos sido el mejor y el peor polvo de alguien. Todos hemos sido el peor polvo de alguien. Es verdad. Y también el mejor. Hay quien tiene suerte, ¿no? Yo no. Yo no, yo no. ¿Tú sabes de quién fuiste el peor polvo? Yo creo que sí. Sí, que lo digo. Eso se sabe. Eso se sabe. Es que se nota. O sea, no es por nada. Pero, por ejemplo, cuando a mí me pasó, la chava después de esa vez como que sí, fue más de somos amigos, ¿no? O sea, y para mí fue muy obvio. Fue ese día. Yo no estuve en... No, estabas en tus condiciones. En mis condiciones. Y así pasa. Y está bien. Está muy válido, ¿no? Y hay gente que le ofende eso, por ejemplo. Hay hombres que le ofenden eso. Hay hombres que se ofenden con eso. Hay hombres que se ofenden con eso. Si fuiste un mal polvo de alguien, es de, pues bueno, o sea... O sea, pasa, pasa. Good game. Cualquiera le puede pasar. Good game. Nos vemos en la otra oportunidad. Si te dan otra oportunidad, es que ahí está los judíos. No, en la otra oportunidad de cada uno. Ah, sí. Ya vamos con alguien más. Exacto, exacto. O sea, lo que pasa es que la segunda oportunidad, después de que se te reconoce que eres mal polvo, coño, hay mucha presión en ese... No, no, no. La presión. Hay más presión en la cabeza que en el... Sí, güey. ¿Ese es el juego siete? Tienes que ser Jordan. En el juego dos. Tienes que ser Jordan, a juro. Y clavarla duro. Y difícil. Difícil. Coño, yo pensaría que más bien es como reseteo. Coño, no, 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 no siento. Es que muy poca gente tiene las herramientas. Porque hay gente que después de perder es como, bueno, me toca ganar, ¿no? Pero hay gente que después de perder es de... O sea, el perder les carcone. Qué horrible. En este caso yo pensaría tipo, ya eso fue y no me voy a encontrar más nunca esa persona. O sea, listo, reseteo. Ah, no, pero yo digo si es la misma persona. Yo digo si es la misma persona. Ah, no, no va a ser la misma persona. Probablemente no vas a tener otro chance. Y ahora, ahora sí, ¿no? Es que se supone que ya no hay... Le hace una carta de evaluación de servicio al cliente. O le saca la tarjeta de software. Mira, llevas dos. En la cuarta va gratis. Es que ya no hay vuelta. Ya no hay segunda vuelta porque si te dije que vamos a ser amigos. Ya no hay segunda vuelta. Pero a mí nunca me ha pasado... A mí nunca me ha pasado que estoy con una chica y de repente no fue una buena experiencia. Hubo una segunda oportunidad y sí mejoró. O sea, nunca he tenido una certificación de que esto no va para ningún lado. No es más difícil que la primera vez sea lo mejor. Claro. Es difícil que la primera vez sea lo mejor. 100%. Pero te puede pasar que la primera vez sea muy mala y no haya una segunda. Sí, muy mala. Exacto. Digo, ¿no? O sea, lo más probable cada vez... Y más cuando estás en una relación y todo cada vez es mejor porque se van entendiendo más. Lo lógico es eso, que las veces más adelante son las donde tú más entiendes a la persona que va a ser. los gustos. Lo que sí te puede pasar es que una primera vez sea tan mala que no haya una segunda. Pero hay grandes primeras veces y tú dices, oye, esto cuando se repita, a medida que se repita, esto va a ser increíble a lo mejor. Para mí, o sea, no sé cómo serán tus casos, pero para mí cuando la primera vez y desde el beso, esto ya es el tercer podcast que sale este tema, pero cuando desde el beso se siente la química, digo, igual y después durante él va a ser todavía mejor. ¿Te gusta Rápido y Furioso? No, bueno, sí. O sea, la película sí. Ajá, pero... ¿Santi Club o no Fer? Sí, sí, ¿verdad? De tu parte. No, no, pero lo que iba a decir es que hay veces que tú te das un beso con alguien y sabes la escena donde la cámara se mete dentro del motor y empieza a carburar ahí. Ajá. Es lo mismo, pero en la vena, en la vena cuáquer, que tú ves cómo va entrando así la sangre y se está poniendo duro ahí. O sea, yo no me refería tanto a eso, me refería a las emociones que se sienten. Ah, eso eres muy lindo. Hablando de emociones. O sea, yo no me refería a eso, Cris, me refería a lo que sientes. Yo me refería más bien a los pintones. Es que no, veía y Jarjo, yo pensé que había un solo rejón, hay dos al parecer. Claro, no, no. No, pero hablando de emociones, justamente la generación Z, esto lo he visto mucho en Twitter. Sabes que tú lees un tuit y te salen mil así. Claro. He visto repetidas veces que demasiada gente habla de que ya coger con alguien una noche ya no es cool. Como que tiene que haber un vínculo para que sea sexy. Yo estoy de acuerdo. Muy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que depende. O sea, de eso siempre va a depender. O sea, no es ni blanco ni negro. O sea, yo no creería que estás libre de tener un buen polvo si no tienes ningún vínculo con esa persona. Yo totalmente de acuerdo. pero yo sí creo que cuando hay una... Pero mejora si hay esa conexión, yo siento. Es que creo que son dos sensaciones distintas. 100%. Pero una cosa es coger y otra cosa es hacer el amor, mi bella dama. Claro. Sí. O sea, no me vas a decir que coger con alguien que no tienes un vínculo siempre está mal. O sea, como que eso es imposible. No, no, no. Es que no es que está mal. Estadísticamente, sí, o sea, no está mal, pero estadísticamente no todo el mundo está, ¿sabes? Es como nulo. Enamorado. Sí, como que no, esto no fue tan fino porque no hay un vínculo. No, no, no. Sí, no vas a conectar emocionalmente con todo el mundo. No, yo creo que lo que la gente es más bien si va a haber, hay un chance de que si tengas una conexión. Lo que la gente capaz de quiere decir con un tuit como ese es de repente se les hace un poco más carnal como más superficial que coger con alguien que te tripeas mucho. Yo soy de la teoría de que el acto sexual empieza cuando de repente se encuentran en un bar dos personas. Ahí empezó el acto sexual. Desde que empieza el coqueteo. Sí, yo creo eso. Desde que te tomaste una copa y vino con alguien ahí y de repente se fueron a coger pero de repente hay como un hambre diferente. Yo nunca he tenido una experiencia en mi vida donde hayamos dicho los dos esto es solo coger y no haya terminado en emociones. Nunca has tenido algo solo carnal, así es solo... O sea, siempre termina en alguien... Con un carnal si has tenido. Con un carnal, sí, sí, eso es correcto. Pero... Pero sí siento que alguno de los dos va a agarrar sentimientos en algún momento o agarró seditos... O sea, nunca has tenido una amiga con derechos, algo que genuinamente solo fuera físico. No es lo mío, a mí me gusta tener novia, en verdad. A mí me gusta tener novia y después montarle cacho bastante, pero eso es ya otra casa. Estoy entendiendo por qué no tenés pareja. Este tipo de comentarios son los que... No, pero sí, o sea, entiendo lo que decís, que viene desde el lado de va a estar mucho más emocionante y mucho más disfrutable cuando están ambas conexiones, pero también entiendo que a veces también se puede tener algo, creería igual al menos. puede pasar de todo y ya. Sí, o sea, se puede... Como hay yin, hay yang. Claro, y lo importante de todo este pedo es... Si lo hay, es verdad. Es así, lo importante también es yo creo que si coges con alguien por la que sientes cosas y viceversa, es más cool, pero también reconozco que existe la persona que puede coger por coger y pasarle igual de bien y eso está igual de bien que lo que yo creo. Siempre tú tengas claro que tu posición no es la única ni la correcta, sino que todo... Existe un abanico de posibilidades y de probabilidades que hacen que la gente tripee igual que tú, pero de distintas maneras, todo bien. O estamos hablando de demasiada paja y cuando dos personas que tienen queso de verdad se juntan, simplemente la pasan bien y ya está. Al cual sí. Al final, como dicen por ahí, vive y deja vivir, ¿no? Hay que ir a lo suyo y mientras todos estén en la misma página... Y recuerden siempre que hay que repoblar el mundo, eso sí, en la Biblia sale eso, ¿no? Sí, que bueno. Hay que... Todo el mundo tiene que estar constantemente acabándole adentro uno al otro para que salga la gente pues y nazca. Claro. Y nazca. Y después nazcan y pues sigan también ahí a mayores de edad, obviamente, hay que hacer la salvedad. No, bueno, y menos mal. Después del curso que hicimos de... No, hiciste. Ah, perdón. Claro. Pero bueno, chavos, genuinamente me cagué un chingo de la risa y me gusta siempre como que llegar a un final así que parece una tontería, pero quiera que no, ese vive y deja vivir es algo que a veces a la gente se le olvida y más en Twitter que veo que te gusta, Leo, ¿no? Es el lugar donde todo el mundo está criticando a todo el mundo, pero al final realmente mientras no le estés haciendo daño a nadie, tal cual, viví tu vida y deja que los demás disfruten de la suya. Ni inventarte que están haciendo daño porque ese es el ángulo, ¿no? O sea, hay que, ¿sabes? Me llama la atención dónde estaremos a nivel de relaciones en 20 años. De verdad, siempre como que... No, si ya hay besos de 5 hoy, besos de 10. Pero te digo algo, besos de 5, nulísimo. O sea, en comparación a lo que realmente está pasando como en los subyacientes. ¿Qué nos va a sorprender el futuro, dices? O sea, ¿será que estar viviendo con tu novia en este momento, tú que tienes un año viviendo con tu novia, es lo más raro, va a ser lo más raro dentro de 20 años? Sí, a lo mejor en 20 años es de que las parejas, así genuinamente lo normal es, son... Es el sentimiento de que de repente te enteras de los cachos de alguien y entonces todo es como una sorpresa, todo es como mierda, qué bolas que hizo esta locura. Claro. Eso va a seguir siendo así dentro de 20 años. Ya veremos. Yo creo que en 20 años va a ser así como... ¿Sabes que hay ciudades donde no circulan los carros, los coches que tienen terminaciones de placa? Sí. En el futuro va a ser, no puedes salir hoy porque los héteros no pueden. Pito y placa. Pito y placa. Sí, eso va a pasar. Si tienes pito, puedes salir independientemente de tu género. Claro. Pero si no tienes, mañana. Claro. No puedo ir a comprar, ¿por qué? Porque tengo... Claro. Hoy es pito y placa. No puedo... Y placa, placa también. Placa, placa, claro. Pito, placa, placa. Es correcto. Gracias por invitarnos. Chavos, genuinamente, gracias por venir. Gracias por el buen rato. Y ustedes, lo que les quería preguntar es ustedes, ¿qué tal se lo pasaron durante el podcast? Buenísimo, buenísimo. Increíble. Nada mejor que hablar pendejada. Sí, ¿no? Es lo que te decía al principio. Siempre. Hay veces que estamos hablando de eso antes, ¿no? De grabar. Como que siempre hay un ente que puede medio ponerte un límite. Cortarte. Y eso es lo peor que puede pasar ahorita. O sea, en algún momento, no sé si te voy a cagar aquí tu espacio con marcas, pero en algún momento las marcas se van a dar cuenta de que ser genuinos en una conversación es lo que realmente puede funcionar. Claro. No, y que se disfruta todavía más. Sí. Y que se disfruta mucho más. Genuinos y por la buena vibra y por las risas que es algo que se aprecia de todo corazón. Así que nada. Chicos y chicas, les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren y nos veremos a la próxima.